Guadalajara, Jalisco, los gallos de Querétaro sacaron hoy un empate sin anotaciones en casa de los rojinegros del Atlas que fueron dominantes, pero fallaron por lo menos 5 jugadas claras de goles en el Cierre de la primera jornada de la apertura 2018, en Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco, en el primer minuto de juego el Querétaro sufrió la salida por lesión del defensa argentino Diego Novareti Termina el partido en el Estadio Jalisco Los zorros fueron dueños del juego de principio a fin, brindándose al máximo en cada jugada y replegando en todo momento a la visita Sigamos luchando, sin rendirnos nunca En el minuto 15 el guardameta brasileño Thiago Volpi despejó un balón, el volante Juan Pablo Vigón lo recuperó y lo remató de zurda con el arquero vencido, sin embargo la pelota salió Acciones del partido de Atlas contra Querétaro, ya media la superioridad de Atlas se hizo más evidente en los finales de la mitad inicial En el 41 el ganés Clifora Boaye disparó de derecha desde atrás y estrelló la pelota en el poste y en el tercer minuto del descuento el uruguayo Raúl Rivero aceptó un servicio del africano y envió al travesaño Querétaro mostró orden en el comienzo de la segunda parte, a pesar de lo cual fue el Atlas el que otra vez estuvo cerca de anotar, en el 59, de nuevo con un golpe estrellado en el palo, por parte de Vigón Los gallos volvieron a desordenarse y les costó sufrir con dos llegadas de Rivero, cuyo disparo en el 73 salió por escaso margen, tres minutos antes de que Volpi detuviera otra ofensiva del uruguayo Como si no fuera suficiente tanta falta de puntería, el Atlas llevó a un nivel casi artístico la falta de contundencia cuando en el minuto 84 Vigón falló un penalti ocasionado por una falta en el área del defensa Miguel Samudio El colombiano Jefferson Duque venció por fin al portero en el 91, pero el gol fue anulado por una falta de Rivero y quedó decretado el empate, en esta nota, Fútbol Liga MX Atlas empata Querétaro apertura 2018